Señor, te invitamos para que convivas con nosotros de este sábado espectáculo. Señor, tú que fuiste jinetes del apocalipsis en esa vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es cuando nos llames allá, donde las paredes son verdes y el agua es transparente como el grisal y donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, y cuando ha llegado el último e inevitable gran jaripeo, cuando nuestro cuerpo no soporta el chicoteo del último reparo y nuestras piernas con todo y pretancia floje, y tú, nos llames allá contigo, nos digas. Pasa, hijo, tu boleto de entrada ya es apagado. Venga, venga la viana y el hombre sea de Dios y María Santísima. ¡Comenzamos el califón! ¡Muy hermosos y señores! ¡Aquí arrancamos! ¡Muy hermosos y señores! ¡Se vienen las de regalos! ¡Comenzamos el califón de Texas! ¡Sí, señor! Próximo octubre, aquí nos vemos con el favor de Dios, ¡Muy hermosos, mi querido! ¡Luis ya! ¡Allá para salud para toda la gente que nos está escuchando y viendo! ¡Que somos ciertamente bien centrados! ¡Señores y señores! ¡Fuerta! ¡Hoy lo queremos! ¡Muy hermosos, bandido de mañana! ¡Agarra, cariño! ¡Se va a ir de favor al Bajaí! ¡Azacoro! ¡Y sigue la banda bandolieta! ¡En nombre sea de Dios y María Santísima! ¡Dice Serraquito! ¡Encomendándose al santo de su emoción! ¡Esta de Gama Radio! ¡Queremos dar espectáculo, mijo! ¡Queremos dar buena jugada! ¡Ya lo saben! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Señores y señores! ¡Encomendándose! ¡A ese cajón de las emociones! ¡Buenos amados! ¡Ahí lo tenemos! ¡El rey con la estrella! ¡Bien sentado! ¡Vaya Montilleo! ¡Va a ser que caiga en su basura! ¡Y se va un poco de largo! ¡Agarra, cerradito! ¡Ajá! ¡Hoy lo tenemos! ¡Bien se agarró! ¡Señores y señores! ¡A ese rey con la estrella! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que separar los páginas! ¡Vengan los cabezales! ¡Ese venga a los cabezales! ¡Señores y señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya piedra que nos acaba de ver! ¡No somos la pierna! ¡Ahí está! ¡Venga la viana y el aplauso para el desarrollo de la salada! ¡A la selección Michoacana! ¡A los monstruos sagrados! ¡De los facultos caballeros! ¡Y a la distancia levantamos obviamente! ¡La gratificación y el saludo al señor Martín Caballero! ¡Que por cuestiones de trabajo no pudo asistir! ¡A este espectáculo! ¡A este caripeo! ¡A el motivo! ¡El saludo hasta Huatacareo Michoacana! ¡El señor Martín Caballero! ¡Pero aquí está Martín! ¡Sí! ¡Sí! ¡La trayectoria sigue obviamente! ¡Aquí viene una cruzada más! ¡Los monstruos sagrados ranchos en 52! ¡Cerrados con el mismo fierro! ¡De los facultos caballeros! ¡No hay palo de hacerse ya que es Sércinefe! ¡Metiendo mano en ese enfrentar ranchero! ¡A buscando el hueco! ¡A buscando el hongo! ¡Vamos a ver cómo se lo calienta! ¡Vuelto! ¡Ya está! ¡Mira lo más que ha hecho nada! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Se va increíble! ¡Que poro! ¡Que poro señores! ¡El boñeco es el amable! ¡Es el EZio Michoacana! ¡Que viene el ejemplar llamado el tatuaje! ¡Y va con dedicatoria parece muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El viejo de la mano poco a poco! ¡Fuerza! ¡Y se va mío! ¡Hoy lo cerramos! ¡Agarra se va mío! ¡Y se va a dar! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Y vamos! ¡Vaya calones de ese tatuaje! ¡Y lo mandó volar al bandido a Tardecala! ¡Vaya reparos impresionantes! ¡Mi querido Carraque! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así es bien que invitada la gente! ¡Vámonos muchachos! ¡A lo que te truque, chencha! ¡Aquí viene precisamente el siguiente ejemplar de los monstruos sagrados! ¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento guandacareo! ¡Harrados con el lino fierro! ¡Asís va todo listo, jenete! ¡Dios te dé mucha suerte! ¡Y que la Virgencita de Guadalupe te acompañe para que sea una queda! ¡Vamos a ver miradas grabadas al rectángulo de hierro público! ¡Aquí está Juan Bortecas! ¡Punto! ¡Sale impresionante! ¡Rápida resia pulmiante! ¡Ahí está la vuelta y vuelta! ¡Se da izquierdo! ¡Se va! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Se va del jinete! ¡Está más! ¡Ahí está bien se puede! ¡Vámonos! 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 ¡Ese castillo ya lo espera! ¡Ese castillo ya lo espera! ¡Mucha gente lo diga para usted mi querido chapunín! ¡Vuelta! ¡Hoy os traemos! ¡Vámonos! ¡Y se puede volar! ¡Ajá! ¡Qué calor de esa ocasión! ¡Ahí está llegando con los monstruos sagrados para Plaza México! ¡Fecha importantísima! ¡Aquí está Ford Vortecas! ¡Sí señor! ¡La ganadería directamente desde Rencho en 52! ¡Allá está desde Guantacareo, Michoacán! ¡Los toros cerrados con el mismo fierro de Bofacuerdo! ¡Caballeros señores! ¡En esta gira 20-20! ¡Aquí está en esta su siguiente gira por todos los Estados Unidos! ¡Cuidado! ¡Allá está saliendo poderoso! ¡Ulviente! ¡Reparó elevado! ¡Allá está! ¡Un impresionante mis amigos! ¡Se llama Mimi Cooper! ¡De selección Michoacana! ¡Y dónde es el aplauso! ¡A nuestro palito! ¡Ahí está sí señor! ¡Qué dice Marnicillo! ¡Ese venga el brazo cabecero para decretarse! ¡Aquí obviamente! ¡Puesta y renta los lomos del toro! ¡Ese gran gireste señoras y señores! ¡El tremendo gallito de Manzanillo! y por primera ocasión monta un monstruo sagrado y lo hace de esta manera y vaya que de esta manera ahí en el brazo cabecero se decreta la bandera va a cruzar la pierna ahí está preparando la bajada de honor señores una vez que pise tierra firme le vamos a soltar la carretada y aplausos a Gallito de Manzaniño ahí está, atención vamos a ver cuidado Gallito, cuidado Gallito que no se vaya a caer ahí está hay que asegurarse los muchachos sí señor, Gallito de Manzaniño y este Mini Cooper atención sí señor tan peligrosa la subida como la bajada y ahí él la prepara este muchacho radicado allá desde las tierras de Morigord desde allá hizo el viaje el vuelo reeeeeee ganémele la cruz y que se oiga la diana sí señor ahí está mi amigo Carlos sí señor bueno muchachos de la banda gracias hacemos una pausa viene el cambio de banda en el escenario que venga la fascinante patricillo caballero el aplauso es para Gallito y él es el que hace el trabajo como siempre ahí está selección michoacana felicidades Gallito gracias a Dios ahí es saco para claro que si dice gracias a Dios con delicatoria para ese muchachito llamado el soñador de Moreria vamos a ver disfrutando listos y preparados eso me encanta sea la Virgen Santísima de Manupe ahí tenemos haciendo la pregaria a ese muchacho el soñador de Moreria pura música pura música y estoy preparado tenemos ahí ese muchacho el soñador de Moreria echándose tierra y de las manos sabe que lleva un fuerte compromiso hasta tarde noche es el reto anunciado hace el foco uno de los toros estrellas de la selección michoacana el señor Martín caballero y ahí tenemos la danza la danza que es ese muchacho quitándose el nervio vamos a ver señoras y señores con la decisión y determinación ese muchacho soñador de Moreria lo ha visto hacer grandes cosas dice ¡Fuerza! ¡Ombale! hoy nos tenemos banca de reparo a la vuelta y vuelta el fondo soñador de Moreria banca de reparo banca de reparo banca de reparo banca de reparo y ahí señoras y señores la vuelta estamos viendo espectáculo banca de reparo y ahí concierto banca de reparo selección michoacana banca de reparo y este foco impresionante que se ven a los cabezales ahí están cruzando la pierna banca de reparo banca de reparo y ahí está el aplauso para ese muchachito el soñador de Moreria y para Martini ¡Sí señor! bueno pasamos al centro del ruedo ¡Fríqueme el fuerte aplauso! ¡Sí señor! y ahí está el aplauso y reconociendo Martini el talento extraordinario del soñador de Moreria Bueno, el saqueador dice que con los botes que aventaron, le lastimaron la quijada. Y en la vuelta, Luisillo y la Juan Cirante, hoy no más por el fin abuelo. De esos ojos, yo quisiera una mirada, y a esa boca, que le muero para empezar, va en sus brazos, pero le da... ...se le quitó el pretal, alquilete lo que pida, con Selección Michoacana. Ahí está, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¡Ahora qué? ¡A veros! ¡Listo, cuento! Y hasta la salida, señoras y señores, agárrense, agárrense, papá, se va, se va, se fue. ¡Vaya, vaya! Siempre fue cabrón, cabrín, desde que subió la cura. ¡Sí, señor! ¡Avamos con la monta! ¡Encomendándose al santo de su emoción! ¡A Dios, Padre Todo Poderoso! ¡Viendo la imagen del santo patrón de su cuerpo! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí, viejo! ¡Vámonos! ¡Y bien, Toro! ¡Ahí está! ¡Está centrado, me indica los ganaderos! ¡Me indica el señor ganadero que está centrado el toro! ¡Sí, viejo! ¡Ahí lo tienes, viejo! ¡Ahí lo tienes, muchachos! ¡Fuerta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los ganamos! ¡A la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Impresionante! Amigo Luisillo y su banda, nos pide el sol del chiflidito. Yo sé que lo traes, compadre. Dices, es un sol en saso, mi amigo. Rayo, el rayo de Celaya. Y mira lo que son las coincidencias, Carlos. Un rayo, volta, otro rayo. El rayo de Celaya, volta. El rayo de Celaya y el rayo de Selección Michoacana, destrozándose en el ruedo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, señor! ¡Bien sentado! ¡Ahí está! ¡Que venga los lazos! ¡Que venga los lazos! ¡Sí, señor! ¡Callando lazos, cabeceros a decreto bandera! ¡Ahí está! ¡Todo lo llamado rayo de Selección Michoacana! ¡El finete es el rayo de Celaya! ¡De poder a poder, rayo contra rayo! ¡Ahí está! ¡Cuidado, rayo! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Regálame los lazos! ¡Regálame los lazos! ¡Sí, señor! ¡A la escuela! ¡Keefa! ¡Argolrie! ¡Gracias!